Eso no tiene remedio Eso no tiene remedio Algo en el sector si no, nada más se mirará Por mucho que tú te esfuerzas, si no, continuará Esto no tiene remedio Eso no tiene remedio Toda vez de transformar Lo que la cura formó Deja lo desarrollar En la forma que creció Eso no tiene remedio Eso no tiene remedio Cuidado de mi hermano Tendrá la vida de tu vida Tu obra me ha retirado Con la alegría y el placer Eso no tiene remedio Eso no tiene remedio Eso no tiene remedio Besos en el 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 remedio Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video.